Soy el sa, 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 po, cro, 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 cro. Me gusta mucho saltar y también bailar, pero tengo boca grande y no puedo estar callado, hablo cuando salto y me sale cortado. Y se oye sa, po, 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 sa, po, po, cro, cro. Con mis piernas separadas puedo caminar, un leve balanceo y me pongo a tiritar. Los brazos arriba y giro en el mismo lugar, salto hacia adelante y salto hacia atrás, muevo la cintura y vuelvo a girar. Pero tengo boca grande y no puedo estar callado, hablo cuando salto y me sale cortado. Y se oye sa, po, 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 sa, po, po, cro, cro, cro. Sacudo la cabeza y muevo también los pies. Un leve balanceo y tirito otra vez. Dicen que soy feo, pero no es verdad, solo me cubro con un poco de fealdad, para que solo me miren cuando me pongo a bailar. Pero tengo boca grande y no puedo estar callado, hablo cuando salto y me sale cortado. Y se oye sa, 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 po, cro, cro. Y se oye sa, po, 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 sa, po, 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 cro, cro. Y se oye sa, 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 po, cro, cro. Y se oye sa, po, 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 sa, po, 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 cro, cro. Gracias por ver el video.